Hoy en el área de ciencia y tecnología vamos a hablar de un nuevo tema, para ello les he dado algunos setitos. A ver, acá tengo mi termos. ¿Cómo estará mi termos? ¿Caliente o frío? También les he traído una radio. ¿Para qué sirve la radio, chicos? Muy bien, para escuchar. Y esta rica y jugosa naranja. Voy a comer de naranjita. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué haré con mi naranja? ¡Excelente! La voy a comer. Me la voy a comer ahorita. Acá el que me pide todavía. Es un real papel higiénico. Suavecito, ¿no? Qué suave está el papel higiénico. Y también les he traído una hermosa flor. ¡Ay, qué rica huele! Y está hermosa. ¿De qué color, chicos? ¿De qué color es? Roja. Muy bien. Es de color roja. Mira, acá tiene algunas florcitas también. ¿Sí? Muy bien. Para yo saber esto, ¿qué he utilizado? A ver, chicos, ¿quién me dice qué he utilizado? ¿Qué he utilizado para la radio? Muy bien. Las orejas. Perfecto. Para probar mi naranja, ¿qué voy a utilizar? Muy bien. La boca, la lengua. Voy a sabotear. Para sentir la suavidad, ¿qué he utilizado? Mis manos. Muy bien. Para observar que he utilizado mis ojos. Muy bien, chicos, los ojos. ¿Sí? Y para esta flor que está olorosa, mi nariz. ¿Ya saben de qué día vamos a hablar? Sí. Muy bien, chicos. Vamos a hablar de los sentidos. ¿Y qué son los sentidos? Los sentidos nos ayudan a poder observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No solo observar, sino sentir, tocar, saborear. Y para ello necesitamos de nuestros sentidos. Sentidos. ¿Y cuántos sentidos tenemos? A ver, ¿quién se acuerda cuántos sentidos tenemos? Excelente. Tenemos cinco sentidos. ¿Sí? Vamos a conocerlos uno por uno. Primer sentido, nuestra vista. ¿Y con qué miramos? ¿Con qué vemos? Muy bien. Miramos, observamos con nuestros ojos. Con los ojos podemos mirar las formas, los colores, los tamaños. Luego tenemos el olfato. El olfato con que olemos, respiramos con nuestra nariz. Muy bien. Con el olfato podemos sentir o oler los olores ricos, agradables, como también los olores desagradables, como la basura. ¿Verdad, chicos? Luego tenemos el sentido del gusto. Vamos a probar mi naranjita ahorita. Ahora. Tenemos nuestra lengua. Es importante saber que la lengua es el órgano de nuestro sentido del gusto. Con la lengua saboreamos o sentimos varios sabores, ya sea dulce, agrio, ácido o el salado. Incluso también el amargo. ¿Sí? Luego también vamos a ver que tenemos nuestros, también nuestros siguientes sentidos, que viene a ser el sentido de la audición. ¿Qué es la audición? Escuchar. Voy a sentir con el sentido de la... con mi oído. Ahí está, para que se miren mejor. ¿Sí? Puedo sentir los sonidos desde el sonido de la radio, como ya les mostré, de un pajarito, del carro, ¿sí? Inclusive del viento, cuando está un oído muy fuerte. Y finalmente tenemos el sentido del tacto. El sentido del tacto está específicamente en toda nuestra piel. Pero la que más utilizamos para poder sentir es nuestras manos. ¿Sí, chicos? Entonces, el día de hoy estamos trabajando los sentidos. ¿Sí? Para ello, tú ahora vas a copiar en tu cuaderno. Y vas a realizar la ficha que te he enviado. Amor lindo, precioso, bello. Recuérdame, recuerda que tienes que escribir correctamente. No te salgas de las líneas delgadas. ¿Sí, hijito? Muy bien. Ahora sí, comencemos a trabajar. ¡No te salgas! ¡No te salgas!